Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el Ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Franklin Balmar, en el control técnico Fernando Mateus. Nuestra productora es Nora Elba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini. Quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es arroba gandrade80. Y esta noche me acompaña acá en el estudio Víctor Carreño. Él es profesor de la Facultad de Arte de nuestra Universidad de Zulia. Y lo he invitado para conversar sobre Miguel de Cervantes, porque este año 2016 se cumplen 400 de su muerte. Saludos Víctor, bienvenido, buenas noches. Gracias, Gabriel, por la invitación. ¿Por qué es tan importante Cervantes? Bueno, primero creo que yo por ser autor de Don Quijote la Mancha, una obra que muchos consideran como el comienzo de la novela moderna. Una obra que nos ha permitido escribir y leer de otra manera. Claro, y yo diría que en lengua castellana es la principal obra, por encima de cualquier otra. También. Yo no sé si los otros compartirán ese juicio, pero yo por lo menos que lo he leído, sí puedo decir. Sí, pero con muchas traducciones. Algunos dicen que incluso más traducciones después de la Biblia. Claro, cómo olvidar aquellas palabras que en un lugar de la mancha, cuyo nombre no quiero acordarme. Pero sobre eso hablaremos un poquito más adelante. Quisiera reseñar un poco la vida de Miguel de Cervantes. ¿Cómo fue su vida? ¿Dónde nació? ¿En qué época? ¿Y cómo entró al mundo de las letras? Él nace en España, en Alcalá de Henares, en 1547. Se conocen algunos datos de la vida de Cervantes, pero son pocos. Los que más conocen, en verdad, se conocen muy pocos. Se sabe que su padre era médico cirujano. Lo que hace pensar que quizás era judío converso. Un nuevo cristiano, como les habría llamado. Un cristiano nuevo, exacto. Porque también es un tema que aparece varias veces en su obra. Él se burla de esa distinción entre cristianos viejos y cristianos nuevos. Bueno, que de hecho, el tiempo que vino después de Cervantes, que en la literatura española se le llama el siglo de oro, tuvo muchas rencillas, pienso en particular entre Góngora y Quevedo. Una famosa rencilla entre esos dos grandes poetas. Porque Quevedo, que era cristiano viejo, acusaba a Góngora de ser un judío, un cripto judío. O sea, un judío que sus ancestros se habían convertido en cristianismo, pero que en la clandestinidad seguían practicando el judaísmo. A pesar de que Góngora era sacerdote católico en sí mismo, pero se burlaba de su nariz. Claro, entonces esto era un tema muy duro en la sociedad de Cervantes. Muy latente, sí, es verdad. Porque acuérdate que también existía la Inquisición. Y de hecho, en el Quijote, cuando se queman los libros, al principio de la novela, el cura y el barbero queman la biblioteca del Quijote, hay como una crítica velada a la Inquisición. ¿Estaba complejado Cervantes por venir de cristianos nuevos? No, 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 para nada. Al contrario, él, si lees con sutileza, hay como una reivindicación de los judíos, pero que tienes que leer muy sutil, porque obviamente eso no se podía decir abiertamente en la España a la época, porque te quemaban vivo. Claro. ¿Cómo entran al mundo las letras, Cervantes? Bueno, él comienza primero a publicar poemas que ya prácticamente no se conocen. Son poemas, él quería ser poeta, pero de verdad no fue buen poeta. Comienza, en verdad, en las letras un poquito tarde, ya en 1585, es cuando publica su primera novela, La Galatea. Es una novela pastoril, como muchas de la época, pero no es una gran obra. Después, mucho más adelante, sí publica, escribe, ah, bueno, también escribe teatro, de lo que también se conservan nada más dos obras. Después también publicó Entre Meses, y es muy tarde, en 1605, cuando sale publicada la primera parte del Quijote, que se convierte en un éxito, y diez años después, en 1615, se publica la segunda parte, y al año siguiente muere. Se le llama el Manco de Lepanto. Supongo que participó en la batalla de Lepanto y perdió una mano o algo así por el estilo. Sí, no la perdió, pero la mano izquierda se le inutilizó. Sí, este es un hecho del que él se gloría, de haber participado en esa batalla, pues, ¿no?, este, hacia 1571, ¿no? Él estaba en Italia, y después, entonces, ese sí, este va, participa luego, pues, en la batalla de Lepanto. Esta batalla siempre fue vista, en el nacionalismo español, siempre ha sido vista como el que frenó el avance de los turcos, ¿no? Y, claro, como España era el martillo de los herejes, siempre tuvo una gran connotación religiosa. Entonces, se asumía como que la batalla que salvó la cristiandad y tal. Así es. Cervantes era muy religioso. Mira, supieras que no. Y patrotero, ¿así? Tampoco. 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 Pero los patroteros españoles asumen que él es uno de ellos. Así es, así es, sí, sí. Pero el personaje en sí no era ni ultra religioso ni ultra patrotero. No, y de hecho, en varias partes de su obra, él dice, bueno, pero no vamos a predicar. Algunos personajes, no, esta obra no es para predicar, ¿no? Entonces, es como que el ideal para él es entretener, pero no predicar. Y lo religioso es predicar. Sí, claro. También fue esclavo, Cervantes. Sí, sí, es verdad. Después que él participa en la batalla de Lepanto y pelea también bajo las órdenes de Juan de Austria, mira, él regresa a España, o sea, después de estar cinco años fuera de España, regresa de Nápoles a las costas de Cataluña y antes de llegar lo apresan unos corsarios, que eso era la costumbre de la época, secuestrar a la gente para pedir recompensa. Mira, viejísimo, ¿no? La orden de los mercedarios surgió precisamente para gestionar esos rescates. Entonces, él se lo lleva en Argel y él está preso allí por cinco años, intenta escapar cuatro veces y le perdona la vida, un rey que parece que lo admiraba, y luego él puede regresar a España. Nuestro amigo Steven Bermúdez, continuamente, él es de color de la piel de la oscura, y continuamente nos reprocha a nosotros, a mí, cuando converso estas cosas con él, de que mis ancestros esclavizaron a los de él, y bueno, seguramente tiene razón, pero yo le digo, pero tú sabes que hubo esclavos blancos con amos negros, y él se, aparentemente no conocía ese dato, se extrañó, Cervantes, Cervantes fue uno, Cervantes fue un esclavo blanco, esclavizado por amos negros, que es un punto de la historia que se conoce poco, pero sí, ciertamente nosotros aquí en América Latina estamos acostumbrados a la esclavitud racial de amos blancos y esclavos negros, pero la esclavitud tuvo muchas permutaciones raciales, y ciertamente estos corsarios del norte de África asostaban las costas de países mediterráneos cristianos para llevarse a esclavos. El presidio y esos años de esclavitud tuvo una influencia en la literatura de Cervantes. Él escribió unas obras de teatro, dos obras de teatro, y en el Quijote mismo hay una novela intercalada que se llama El Capitán Cautivo, donde narra la historia de un personaje que estuvo preso y que luego se fuga con una árabe que se convierte al cristianismo, es como una novela bizantina. ¿Qué es cierto que Cervantes quiso venir a América, pero no obtuvo el permiso necesario? Es cierto, y eso es más o menos hacia 1590, él ya después que ha sido soldado, y que por cierto no le sirvió mucho después de que regresó de su cautivario en Argel, intenta hacer muchas cosas, tiene empleos así de poca monta. Marañitas, como diríamos. Sí, marañas, sí, y llega hasta preso incluso. ¿Preso qué? ¿Por deuda? Sí. Y quiere intentar venir aquí a América, pero le niegan, le niegan la autorización. Se cree, o sea, no hay nada aclarado, pero es posible por la sospecha de que fuera cristiano nuevo. Y había que pedir un permiso, yo pensaba que la migración a América era una cosa relativamente fácil. No, 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 había que pedir permiso. Porque como siempre nos han dicho que de España vinieron más que todo violadores, asesinos, presos, que España más bien salía de lo peor, mandaba lo peor a América, y me imagino que en algunos casos sí fue así. Quizás en la primera, cuando vino Cristóbal Colón, pero ya después ya... Eran más selectos. Sí, y no se podía venir así como para hacer turismo, ¿no? Y entonces se le negó esa asesión. Se le negó, sí. Y qué bueno, porque entonces pudo escribir al Quijote. Quizás si hubiera venido a lo mejor. No, hubiera hecho otra cosa. Don Quijote transcurre en La Mancha. Vamos a hablar un poco más sobre Don Quijote en el segmento que viene. Pero, ¿qué tanto conocía Cervantes La Mancha como para plasmar también esas costumbres en su novela? ¿Pasó mucho tiempo en La Mancha? Yo creo... Bueno, yo estuve una vez ahí en Campo de Criptana, ¿no? Y es tal cual como la describe. Entonces, queda muy cerca de Alcalá de Henares, es Castilla, la España profunda, y yo creo que sí la conocía bien. Pero el Quijote no solamente transcurre ahí, o sea... No, no, claro, claro, pero llega incluso hasta Barcelona, creo, ¿no? Pero obviamente él es oriundo de un lugar de La Mancha, de cuyo nombre Cervantes no se quiere recordar, ¿no? Entonces, ¿dónde muere Cervantes? ¿Y cómo muere? Tengo entendido que muere en Madrid. Bueno, ya de viejo. Causa natural. Sí, causa natural. Por ejemplo, sí que tuvo una vida feliz, en balance, a pesar del problema en La Mancha. Mira, no es un hombre amargado, pero vivió pobre. O sea, en comparación, por ejemplo, con Shakespeare, Shakespeare... Era su contemporáneo. Que era su contemporáneo y que murieron el mismo año, Shakespeare terminó con una vida mucho más aholgada. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación con Víctor Carreño a propósito de los cuatro siglos de la muerte de Don Miguel de Cervantes. Arroba G. Andrade 80 es mi Twitter y en honor a España escuchemos un tema de un español de Joaquín Sabina por el bulevar de los sueños rotos. Seguimos en Ágora, arroba G. Andrade 80 es mi Twitter. Esta noche converso con Víctor Carreño a propósito de uno de los más grandes de toda la literatura universal. Si pensamos en Shakespeare, Dostoyevsky, Víctor Hugo, en todo ese grupito de los 10, del top 10, yo creo que habría que colocar sin duda a Don Miguel de Cervantes. Y la comparación con Shakespeare siempre es muy propicia, Víctor, porque fueron contemporáneos. Incluso la hombre a la cumbre de ellos, en el caso de Shakespeare Hamlet y en el caso de Cervantes Don Quijote, muchas veces también se compara porque, bueno, más o menos así a grandes rasgos, pues Hamlet es un tipo cuerdo que se va volviendo loco, mientras que en el Quijote es al revés, un tipo loco que se va volviendo cuerdo, ¿no? Y claro, eso lleva a muchos problemas. Pero un asunto que también es muy curioso en la comparación entre Shakespeare y Cervantes es el mito de que ambos murieron el mismo día. Así es. ¿De dónde viene ese mito? No te puedo decir exactamente dónde viene, pero... Bueno, ¿en qué se basa el mito? No, es un error. Bueno, exacto. Es un error, porque en el caso de Cervantes... Bueno, exacto. Vamos a ver en qué se basa. Primero, el día 23. ¿En qué día muere Cervantes? En verdad muere el 22 de abril y es enterrado el 23 de abril. Ya por ahí está la falsedad de este mito. En el caso de Shakespeare, según el calendario juliano, murió el 23, ¿no? Pero ya se estaba aplicando el calendario gregoriano en otra parte de Europa, pero no en Inglaterra. Entonces, en verdad, Shakespeare vino a morir el 3 de mayo. Entonces, digamos, debido a esos dos errores, alguien quiso difundir ese mito de que se hubieran puesto de acuerdo para morir el mismo día. ¿Tú crees que ambos sabían mutuamente la existencia? Porque ambos, hacia el final de su vida, ya eran famosos. Shakespeare sabía quién era Cervantes y Cervantes sabía quién era Shakespeare. A veces no. Pero tampoco sabía mucho. Se piensa que Shakespeare leyó, en la primera parte del Quijote, hay un personaje, Cardenio, que aparece en una obra de él que está perdida. Pero esto no significa que haya tenido influencia de Cervantes, porque Shakespeare leía muchos libros y tomaba. ¿En español? ¿Shepers sabía español? No, yo creo que lo leyó en traducciones. En traducciones. Sí, porque el Quijote ya en su época fue traducido a varios idiomas, ¿no? Entonces, pero no, no... Si fuera esto no se puede decir que haya influido. Bueno, hablemos del Quijote, que es uno de los más grandes textos de toda la literatura universal. La historia es muy básica. Es muy básica, sí, ¿verdad? Un tipo que ha leído muchas historias de caballería y aparentemente se las toma muy a pecho. Según la descripción muy poética de Cervantes, dice algo así como que se le secó el coco. Sí, se le secó el cerebro. Se le secó el cerebro. De tanto leer estas historias, y entonces al final él mismo se termina creyendo un caballero. Y sale, tenía una posición más o menos cómoda. Y es un hidalgo. Un hidalgo. Y sale a buscar algunas de estas aventuras que están en los libros de caballería que él ha leído. Amadís de Gaula, el Mago Marlín y muchos otros. Y claro, la gente pues empieza a ver un personaje muy extraño y empieza a tener muchas de estas aventuras. Algunas de ellas en su cabeza, otras reales. Y bueno, ha quedado en la historia como un gran personaje. ¿Cómo transcurre esa primera parte del Quijote? Bueno, sí, como tú lo has descrito, este es un personaje que vive en la mancha. Un hidalgo común y corriente. No tenía nada así de extraordinario, excepto que algún día le da por leer el libro de caballería y decide, o sea, se vuelve loco y quiere él mismo ser caballero andante. Y bueno, ahí se cambia el nombre, Don Quijote también rebautiza su caballo, empieza a buscar... Rocinante. Rocinante. Y bueno, y sale, y bueno, recibe palo y regresa a su pueblo otra vez y decide otra vez salir, pero con Sancho Panza, que va a ser su escudero. Claro, y buena parte de esa primera parte, porque el Quijote son dos libros, ese primer libro es unas conversaciones muy entretenidas entre Sancho y Don Quijote, porque Sancho es un simplón. Sí, sí, incluso se dice que los primeros cinco capítulos de la primera parte están pensados para ser un solo libro, que en ese libro no aparece Sancho Panza. De hecho, es como que él sale, lo apalean y regresa y ahí podría terminar. Y algunos creen que es que después Cervantes se da cuenta de todo el potencial que tiene este personaje y dice, no, vamos a juntarlo junto a otro personaje que sea su complementario, o sea, un hombre ignorante, un campesino, pero que es muy jocoso, y gordo, en la posición que él es flaco. Flaco y alto, y gordo y chiquito de Sancho Panza. Y entonces para, a través de la interacción de ellos, uno que es muy idealista y loco, y el otro muy realista y básico, hacer una novela mucho más ambiciosa. En este primer libro, Don Quijote hasta cierto punto va convenciendo a Sancho de que las cosas que él le cuenta no son tan fantasiosas. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. O sea, Sancho como que al final sí termina creyendo un poco estas cosas. Sí, un poco, pero sí, algunos dicen, o sea, algunos dicen, creo que Salvador de María, que decía que en la novela se opera la sanchificación de Don Quijote y la quijotización de Sancho Panza. Eso tampoco es así, porque Sancho ciertamente cree algunas cosas, pero no todo. Siempre a veces, por ejemplo, la primera vez que salen es sin dinero, porque en las novelas de caballería los caballeros andan sin dinero. Y después, no, no, vamos con dinero. Pero, por ejemplo, si Sancho le cree, o sea, las cosas que le promete, dice, bueno, yo te voy a dar una ínsula. Una ínsula, claro. Y llega a una parte donde le dicen, no, vamos a ínsula. Y van a pie. Van a pie a la ínsula. Y Sancho cree que, bueno, que llegó a su ínsula a pie. Bueno, eso revela la ignorancia geográfica que debía tener un hombre tan simple como ese, ¿no? Exacto. Obviamente, para llegar a una ínsula o una isla, hay que cruzar el agua. Tú lo has dicho, es más ignorancia que locura, ¿no? Quizás es más ignorancia que locura. Claro. Y todo caballero tiene que tener una mujer. Así es. Quien se rinde, ¿no? Entonces, Don Quijote se imagina una mujer que en realidad no es un ser imaginario. O sea, si existe, lo que pasa es que es una mujer muy fea. La transforma. Y él la transforma. En su mente, por supuesto. Así es, así es. Ah, Dulcinea Toboso. Sí, era una labradora, ¿no? Era una labradora y él la imagina como princesa. Y, bueno, Sancho es el que al final, en la segunda parte, lo confronta a él, ¿no? Con al don San Lorenzo. Y cuando la ve, o sea, una campesina gorda que se monta en un burro. Entonces, él piensa que es un encantamiento, ¿no? Que uno de los encantadores de los caballeros la transformó y la feó, ¿no? Claro, claro. Es algo muy crudo. O sea, la historia de Don Quijote y Dulcinea no es la de Roma y Julieta. No. No, no, no. Para nada. Bueno, yo diría que Cervantes, parte de la grandeza de él, está en la crítica que pudo haber anticipado a los medios de comunicación de cuando el espectador se cree demasiado un reality o cosas de las películas. Y, por ejemplo, un problema que enfrentan muchas veces los adolescentes es querer comparar a sus novias con las estrellas de televisión. Es decir, bueno, no, son un mundo de fantasía. Y como que a Don Quijote le pasa algo parecido, ¿no? O sea, tiene la idea de un romance caballeresco, pero que en la vida real eso no va a ocurrir. Y que para él es, bueno, de verdad muy problemático, pues. Y te pregunto, ¿el objetivo principal de la novela es una crítica a estos libros o no necesariamente, a los libros de caballería? Es lo que él declara. Es muy importante tu pregunta. O sea, el autor, el narrador lo dice, que su novela es una invectiva contra los libros de caballería. Sin embargo, es algo extraño porque este personaje que se crea para ridiculizar los libros es un personaje con el que uno se va encariñando y con el que el narrador se va encariñando a lo largo del libro. O sea, no lo pone como un tonto o como un imbécil. No, no, uno al final termina apoyando a Don Quijote. Sí, pero si tú comparas, por ejemplo, porque usted es un Quijote falso en su época, ¿no? Sí, sí, de eso hablaremos un poquito más adelante. Ese Quijote sí es horrible. O sea, es un tonto, es un necio y termina el manicomio. No es ningún héroe, pero Don Quijote de Cervantes sí tiene un aspecto heroico que uno al final dice se siente simpatía por el personaje. Vamos a ir a escuchar un tema musical y seguimos en esta conversación sobre Don Miguel de Cervantes y su obra cumbre, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Arroba G. Andrade 80 es mi Twitter. Seguimos en Aura, arroba G. Andrade 80 es mi Twitter. Hoy converso con Víctor Carreño sobre Miguel de Cervantes y, por supuesto, su gran obra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Son dos libros, Víctor. En el primero se narran unas aventuras, pero por algunos motivos ellos tienen que regresar, Sancho Panza y Don Quijote, a su lugar de provisionamiento, el pueblo donde ellos son oriundos, ahí en la Mancha. Y entonces el segundo libro narra sobre una nueva salida. La tercera. La tercera. Y claro, estos se escribieron con 10 años de separación entre uno y otro libro. Sí, pero la historia transcurre así como uno o dos meses. Uno o dos meses. Pero hay una cosa curiosa que tú mencionaste en el segmento anterior y que a mí me parece de lo más grandioso de esta novela, que es que después que salió el primer libro hubo un imitador que trató de plagiar, digamos así, o continuar las leyendas, las historias, las aventuras de Don Quijote. Y Cervantes acudo a un recurso literario magnífico, que es que cuando Don Quijote sale por tercera vez, ya él es famoso. Así es. Y ya él sabe que la gente está hablando de él. Así es. Y que presumiblemente la gente está hablando de él no por lo que Cervantes había escrito en ese primer libro, sino por lo que ese plagiador había escrito. O sea, que el propio Don Quijote tiene que aclarar que muchas de las cosas que se dicen sobre él no son verdaderas. Así es. Oye, un recurso de genio, en verdad. Sí, sí, sí. ¿Eso se había hecho antes en la literatura o es primera vez que un autor hace una cosa como esa? Porque a mí me parece una cosa maravillosa. Mira, creo que leí una vez que en Borges que habla de Homero, creo que en la Iliada se muestra un casco donde salen los héroes de la Iliada. Eso es lo que llaman la metaficción, cuando la obra dentro de la obra, ¿no? Que también sale en Shakespeare cuando se representa una obra que es una obra donde matan a alguien, como así como en Shakespeare. En el caso de Hamlet, claro. Ahora, esta tercera salida ya no es tan heroico, tan idealista como las primeras dos, ¿no? Y con el paso del tiempo, Don Quijote se va descantando un poco, se va desencantando de ese ideal que él tenía, caballeresco, ¿no? De liberar a los huérfanos, de socorrer a los huérfanos y enfrentarse a monstruos y tal. Y hay una cosa muy extraña, que son unos personajes que son oriundos del pueblo de él, hacen como una pequeña conspiración para engañar a Don Quijote y convencerle de que él tiene que regresar a su aldea originaria y renunciar a todas esas tonterías caballerescas, ¿no? Así es, sí, sí. La segunda parte de la novela, sí, se observa un mayor desengaño. Que esto también, bueno, Cervantes está viejo de alguna manera, ya de alguna vez se ve en perspectiva, ¿no? El fracaso de su vida. Y también España, de alguna manera, ese imperio que todavía... La España es la decadencia. Es una España que entra en una lenta decadencia, pero irreversible, ¿no? Irreversible. Y, este, entonces, todas estas cosas de alguna manera confluyen en la segunda parte y ciertamente, ahí dentro de su aldea quieren traerlo y dicen, bueno, la mejor forma es entrar dentro del juego de él, ¿no? Y un caballero, o sea, el bachiller Sazón Carrasco se hace pasar por caballero y retarlo. Y, bueno, si lo reto... Por cierto, que la primera vez había perdido. O sea, vuelve a intentarlo. ¿La primera vez, ¿esa es en el primer libro o en el segundo libro? En el segundo libro. Entonces, lo reta y dice que, bueno, que Dulcinea no es la mujer más bella del mundo. Y queda el honor ofendido. Y queda el honor de... Entonces, lo que yo te decido, no, yo tengo que defender. Y, este, lo tumba. No sé, no con la espada, ¿no? Sino más bien con el caballo, porque es como un torneo de caballeros. O sea, para no herirlo, ¿no? O sea, hace jugar, pero no le da con la espada, sino que simplemente lo... 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 lo roza ligeramente y cae, pues, ¿no? Esto ocurre, recuerdo, en las playas de Barcelona, creo. Sí, sí. Y entonces, él le dice, reconoce que... Que Dulcinea es fea. Que no es la más bella. Y dice, no, no lo reconozco, mátame, porque Dulcinea es la más bella y yo el caballero más desdichado de la tierra. Y entonces, el otro dice, no, 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 yo no quiero privar al mundo de tan noble caballero. Simplemente, regrésese... A su pueblo. A su pueblo, ¿no? Y, entonces, ahí es cuando regresa... Y él accede, pues. Él accede, el cumple, exacto. Porque él le da al caballero también, ¿no? Sí, pero también... O sea, él le da al caballeresco. Sí, pero algunos dicen también que Don Quijote es un loco que, digamos, que inicia un juego donde él respeta las reglas de su juego. Bueno, como buen caballero. Eso es lo que decís, el idea de la caballería. Como un coentro o un artista, pues. Él crea un mundo y todo dentro de ese mundo tiene una lógica, una coherencia. Cuando él regresa, entonces él se enferma. Él se enferma y me llama al médico y él dice que fue el parecer del médico que melancolías y desabrimientos lo acababan. Así que que curara la salud del alma porque la del cuerpo peligraba. Y es cuando hace el testamento. Claro. Y las escenas finales son desconsoladoras un poco porque todo ese ímpetu y todo ese idealismo del cual se había cubierto empieza a declinar. Incluso creo que llega... Tú me corregirás, pero creo que llega a decir que él ha sido un tonto en crear todas esas cosas de caballería y tal. Sí, pero fíjate que pienso yo... Porque tú sabes que desde el Quijote hay toneladas interpretaciones, ¿no? Creo que lo interesante es que separar entre el narrador y el personaje porque el personaje ciertamente está está desengañado de todo pero el narrador nunca pierde el sentido del humor. De hecho, él sí hace el testamento y cuando ven todos que están todos muy tristes por su agonía pero cuando ven que les queda algo en el testamento se alegran un poco. Y entonces ya no están tan tristes porque recibieron su parte de la herencia. El que sí está muy triste es Sancho. Pero hasta él se alegra un poco con el reparto. Pero digamos que en la tónica general sí está triste porque él quiere seguir esas aventuras. Él quiere seguir. Sí, él quiere seguir y Sancho... Y Don Quijote le pide perdón por haberlo envuelto a eso, ¿no? Pero sí, eso es parte de la emoción de la novela, pues, ¿no? De que es algo como que inconcluso. Pero bueno, uno quiere seguir, ¿no? Que quisiera seguir con esa ilusión. Y creo que es en parte quizás lo que diferencia la novela moderna de otra narrativa. Eso lo decía Lukács, que la épica se construye sobre un mundo cerrado. Los héroes griegos saben por qué mundo se mueve. En cambio, el héroe novelesco conservante es un héroe que sale a un mundo abierto donde no se sabe dónde acaba, dónde son los límites de la verdad y la ilusión. Mucha gente habla de Quijote sin haberlo leído. Eso es un cliché, pero es cierto. Y, claro, alguna gente tiene temor de leer el Quijote porque está escrito en un lenguaje que a veces es un poco difícil de captar en nuestro siglo XXI. Claro, no es el poema el mío sí, que eso sí es mucho más difícil. Sí, así es. Yo creo que para un lector del siglo XXI puede haber dos o tres palabritas un poco difíciles y, claro, teniendo en cuenta el estilo rimbombante que vino a prosperar en el siglo de oro de la literatura española después, pues eso a nosotros nos costaría un poco, pero esos temores están bien fundados o no? El temor a leer el Quijote. Para una persona que no se experta en literatura porque a nuestros oyentes. Mira, yo pienso que lo que hay que leerlo es con paciencia porque, claro, es un libro muy largo, como mil páginas, pero yo pienso que tiene una cantidad de situaciones de personajes así muy cómicos y hay inesperados, situaciones esperadas que de verdad pueden hacer divertir a cualquier lector. ¿Se puede empezar por una película, una versión adaptada que tú recomiendes o tú dirías ninguna? Porque yo sé que hay un debate porque es una novela muy difícil de plasmar en el cine. Se han hecho varias versiones. Por lo extensas que es y en primer lugar por lo extensa que es, ¿no? En segundo, no vas a cubrir en dos horas o en una miniserie esos diálogos tan ricos entre Sancho y Don Quijote. Pero además de eso, por la metaficción que tú mencionas y que hay novelas intercaladas, ¿no? Sí. Mira, el Quijote soviético a mí me gusta mucho. ¿Qué es lo que me gusta? Sí. Y claro, las adaptaciones lo que hacen es una selección de capítulos, ¿no? Claro, es una desventaja muy buena que lo dijeras con respecto a Shakespeare. Hay muchas más versiones. Shakespeare fue escrito para hacerse películas, para montarse en teatro. Sí, el teatro está muy cerca del cine, ¿no? Entonces, hay muchas versiones de Shakespeare hasta recientes, ¿no? De obras de Shakespeare, mientras que Cervantes no, o sea, son más reducidas las versiones de Cervantes al cine del Quijote. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y en el próximo segmento, que es el último, me gustaría conversar sobre la influencia cultural de Don Quijote y los distintos modos de interpretar esta novela que ha habido en la crítica literaria. Arroba G. Andrade 80 es mi Twitter, converso con Víctor Carreño. Seguimos en ahora, Arroba G. Andrade 80 es mi Twitter, hoy converso con Víctor Carreño sobre Miguel de Cervantes, que este año 2016 se cumplen 400 años de la muerte de Cervantes y por supuesto de su gran obra Don Quijote de la Mancha, Víctor, influencia cultural de Cervantes y Don Quijote, bastísima me imagino, pero danos algunas luces sobre lo más relevante. No, para mí lo más relevante es que se ha visto pues como el que más influye con Don Quijote en la creación de ese género que después se va a conocer como la novela moderna. Y esto no es inmediatamente, o sea, a principio cuando aparece en su época, porque en el siglo XVII se cree que es una obra simplemente cómica, ya es con el tiempo... Se le empieza a ver el genio. Sí, y sobre todo por la influencia que Cervantes tiene en varios novelistas, ¿no? Podemos mencionar solamente algunos, pues en Dostoyevsky, en Flaubert, en Thomas Mann, todos ellos han reivindicado la influencia de Cervantes con grandes novelistas. Hay un aspecto de Don Quijote que a mí me molesta y te lo quiero plantear a ver tú cómo ves esta molestia que yo tengo. Yo soy una persona muy racional, muy analítica y obviamente, o por lo menos intento serlo, ¿no? En algún momento no lo soy, por supuesto, pero yo valoro la racionalidad altamente. Y claro, una novela que exalte a lo largo de su... durante la mayor parte de ese texto, que exalte el idealismo que raya en la locura, yo eso a veces lo veo problemático. Y claro, tú me dirás, bueno, pero no es culpa de Cervantes o quizás no todo en la vida tiene que ser racional y yo puedo estar de acuerdo con eso. Pero yo en algunas ocasiones he visto algunos abusos de gente que ha leído el Quijote para justificar tonterías. Porque claro, basándose en esta idea de que si hubo un tipo en un oscuro pueblo allá de España, que él, por más que la gente le decía que no hiciera algo, él siguió y se empeñó y lo hizo. En función de eso, muchos otros locos han querido emular, justificar sus locuras invocando a Don Quijote. Por ejemplo, el personaje de Don Quijote muchas veces es elogiado en la literatura de autoayuda y toda esta literatura que hay de que tú tienes que conseguir tus sueños a toda costa y no importa cuán loca es una idea, hazla. Y yo creo que con esas cosas hay que tener mucho cuidado porque tanto en el mundo de los negocios que es donde más prosperan estos libros como en muchas otras cosas, bueno, si la gente a tu alrededor te dice que una cosa es peligrosa y que no la debes hacer, debe ser por algo. O sea, está bien en retar un poco la sabiduría popular y tal y lo que el común de la gente opine, pero yo creo que hay que ir con más cautela y no ir diciendo siempre si tú tienes un sueño cúmplelo, ¿no? En algunos casos tiene que haber límites y el uso político también. Que alguien como Chávez se empeñara en proponer un sistema político que hoy en el año 2016 sabemos que eso no sirve, que eso está colapsado y como muestra el tremendo castigo que hubo en el voto hace algunos meses y que alguien como Chávez continuamente para justificar sus locuras invocara la figura del Quijote para decir, bueno, así como en el Quijote todo el mundo le decía que eso era una locura pero él seguía avanzando porque como dice una frase que tengo entendido que en realidad es apócrifa que si los perros ladran es porque estamos avanzando. Chávez decía, bueno, pues así yo me empeño y el mundo me podrá decir que yo estoy equivocado pero yo sigo adelante como el Quijote. Yo no sé si echarle la culpa a Cervantes de eso, no creo que tenga la culpa pero sí creo, sí creo que ha habido un abuso del Quijote o de la interpretación del Quijote en algunos lectores. ¿Tú cómo ves eso? Sí, me parece que si Cervantes supiera que el Quijote fue usado como emblema de la autoayuda o del socialismo del siglo XXI que también ha sido usado, ¿no? O sea, muchas veces a Chávez se le decían comandante, mire, no hay allá por allá y él decía el Quijote avanzó y todo el mundo le dijo que estaba loco pero él siguió y hay que emular al Quijote. No, yo creo que a veces las cosas hay que frenarse. Claro, yo no quiero dar la última palabra sobre el que yo no soy como que voy a hacer como la Biblia, pero hay una cosa que crea Cervantes que es la ironía, que es muy diferente de la ironía griega. Es como decía Octavio, es la suspensión del juicio moral. O sea, Cervantes nunca, siempre se ve al Quijote con distancia, nunca dice este es el Cristo nuevo ni el hombre nuevo en ningún momento, siempre es una burla. Y tú dirías que gente como Chávez no captó esa ironía. No, yo creo que no lo leyó y si lo leyó, lo leyó muy mal. Entonces, este no, 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 nada que ver, nada que ver. No, es la impresión que yo me llevo porque ciertamente es la impresión, eso que tú estás diciendo de Cervantes, ciertamente es la que yo me llevo porque si bien es un personaje con el cual uno puede simpatizar en la novela, no es un héroe que hay que emular, no se presenta de esa manera, pero ha habido gente que sí lo ha interpretado como el héroe que hay que emular. digno de imitar y bueno. Se tira por el balcón. Se tira por el balcón y eso, no, no. Yo creo que, mira, si quisiéramos ver un paralelismo para mí de lo que quería Cervantes hace cuando Quijote es pensar en la película, una película colombiana, no sé si tú la viste, Bolívar soy yo. Sí, sí, claro. Bueno, un tipo que se cree que es Bolívar y va a la calle, se viste como Bolívar y quiere conversar con la gente, ¿a dónde llega eso? Es un disparate. Ridículo. Es ridículo y un disparate, ¿no? Entonces, claro, Cervantes inventa, o sea, una cosa es confundir la ficción con la realidad, que es lo que, el error de las utopías, ¿no? De que creer en que un mundo perfecto se puede llevar a la realidad y al final lo que origina son distopías, ¿no? Fíjate que cómo termina la novela, Don Quijote dice adiós a la caballera en antes, se regresa a su aldea, hace testamento y muere. ¿no? O sea, Cervantes no dice, vamos a continuar así con la locura, ni se identifica tampoco. Tanto es así que cuando se evoca la batalla de Lepanto, es otro personaje, no es Don Quijote el que fue la de Lepanto, son historias diferentes. claro, ya casi nos vamos, me has hablado del impacto de Don Quijote en la literatura, cerremos con Cervantes, sin duda la influencia del no menguará, o sea, está sentado como quizás el más grande de las letras hispanas y así persistirá, ¿tú cómo ves el futuro del legado Cervantino? ¿se mantendrá? Sobre todo en otras lenguas. Sí, yo creo que sí se mantendrá, que se seguirá leyendo, yo creo que una obra demuestra su vitalidad cuando es polisémica, cuando admite infinitas y hasta contrapuestas, contradictorias interpretaciones, y eso lo mantiene el Quijote. Quizás Cervantes tiene la maldición del autor que tiene mucho éxito con una obra y las otras son eclipsadas, porque si bien yo sé que él escribió muchas otras obras, la verdad es que esas otras novelas y otros textos casi nadie los lee en realidad. Así es. Incluso él creía que el Quijote no era su mejor libro, sino el Persileis es inmunda, que ese sí fue su último libro. Y ahí se está equivocado. Ahí está totalmente equivocado. Pero hay una vasta diferencia de calidad entre el Quijote y los otros textos. O sea, que estamos justificados en solo leer al Quijote. No, no, podemos leer, yo recomendaría que el de los otros. Las novelas ejemplares, los entremeses. Pero digo, estamos justificados en darle mucha más dedicación y atención al Quijote que a las otras obras. Sí, claro, pero... No es como Shakespeare, por ejemplo, que bueno, quizás su obra cumbre Hamlet, pero Romeo, Julieta, Macbeth, todos esos textos están casi a la par de Hamlet. No es así en el caso de Cervantes. No, pero sin embargo sí hay una evolución. Si lees la obra de Cervantes en conjunto, ves que todo va hacia el Quijote. O sea, hay una progresión. Víctor, muy agradecido por haber venido a Aura cuando quieras regresar. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Gracias a Franklin Palmar que estuvo en la edición y montaje, Fernando Mateos en el control técnico, Noralba Torres en la producción, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Arroba G Andrade 80 y nos vamos con un tema de Franco De Vita y Natalia Jiménez, tan solo tú. Arroba G Andrade 80 es mi Twitter. de ser un judío, un cripto judío, o sea, un judío que sus ancestros se habían convertido en el cristianismo pero que en la clandestinidad seguían practicando el judaísmo. A pesar de que Góngora era sacerdote católico en sí mismo pero se burlaba de su nariz porque siquiera era judío así es. Claro, entonces esto era un tema muy duro en la sociedad de Cervantes. Muy latente, sí es verdad, porque acuérdate que también existía la Inquisición y de hecho en el Quijote cuando se queman los libros al principio de la novela el cura y el barbero queman la biblioteca del Quijote hay como una crítica velada a la Inquisición. Estaba complejado Cervantes por venir de Cristianos Nuevos. No, 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 para nada, al contrario, él si lees con sutileza hay como una reivindicación de los judíos pero que tienes que leer muy sutil porque obviamente eso no se podía decir abiertamente en la España a la época porque te quemaban vivo. Claro, ¿cómo entran en el mundo las letras Cervantes? Bueno, él comienza primero a publicar poemas que ya prácticamente no se conocen son poemas él quería ser poeta pero de verdad no fue buen poeta comienza en verdad las letras un poquito tarde ya en 1585 es cuando publica su primera novela La Galatea ¿no? es una novela pastoril como muchas de la época pero no 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 Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión tradicionalmente el Ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático A partir de este momento tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade Saludos amigos bienvenidos a Ágora hoy me acompaña en la edición y montaje Franklin Balmar en el control técnico Fernando Mateus nuestra productora es Nora Elba Torres el director de Luz Radio es Jesús Urbini quien les habla Gabriel Andrade estará en la conducción mi twitter es arroba gandrade80 y esta noche me acompaña acá en el estudio Víctor Carreño él es profesor de la facultad de arte de nuestra universidad de Zulia y lo he invitado para conversar sobre Miguel de Cervantes porque este año 2016 se cumplen 400 de su muerte saludos Víctor bienvenido buenas noches gracias Gabriel por la invitación ¿por qué es tan importante Cervantes? bueno primero creo yo por ser autor de Don Quijote La Mancha una obra que muchos consideran como el comienzo de la novela moderna no 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 es una gran obra después mucho más adelante si publica escribe ah bueno también escribe teatro ¿no? de lo que también se conservan nada más dos obras después también publicó Entre Meses y es muy tarde en 1605 cuando sale publicada la primera parte de El Quijote que se convierte en un éxito y 10 años después en 1615 se publica la segunda parte y al año siguiente muere se le llama el banco de Lepanto supongo que participó en la batalla de Lepanto y perdió una mano o algo así por el estilo sí no la perdió pero la mano izquierda se le inutilizó ¿no? este sí este es un hecho que el del que él se 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 gloría pues no de haber participado en esa en esa batalla pues no este hacia 1571 ¿no? este él estaba en Italia y después entonces ese sí este va participa luego pues en la batalla esta batalla siempre fue vista en el nacionalismo español siempre ha sido vista como el que frenó el avance de los turcos ¿no? y claro como España era el martillo de los herejes siempre tuvo una gran connotación religiosa entonces se asumía como que la batalla que salvó la cristiandad y tal así es Cervantes era muy religioso mira supieras que no y patriotero así tampoco 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 pero los los patrioteros españoles asumen que él es uno de ellos ahora que nos ha permitido escribir y leer de otra manera claro y yo diría que en lengua castellana es la principal obra por encima de cualquier otra también yo no sé si los otros compartirán ese juicio pero yo por lo menos que lo he leído si puedo decir claro sin desmedia pero con muchas traducciones algunos dicen que incluso más traducciones después de la Biblia claro como olvidar aquellas palabras que en un lugar de la mancha cuyo nombre no quiero acordarme pero sobre eso hablaremos un poquito más adelante quisiera reseñar un poco la vida de Miguel de Cervantes cómo fue su vida dónde nació en qué época y cómo entró al mundo de las letras él nace en España en Alcalá de Henares en 1547 se conocen algunos datos de la vida de Cervantes pero son pocos los que más conocen en verdad se conocen muy poco se sabe que su padre era médico cirujano lo que hace pensar que quizás era judío converso porque era un nuevo cristiano como les habría llamado cristiano nuevo exacto porque también es un tema que aparece varias veces en su obra él se burla de esa distinción entre cristianos viejos y cristianos nuevos bueno que de hecho el tiempo que vino después de Cervantes que en la literatura española se le llama el siglo de oro tuvo muchas rencillas pienso en particular entre Góngora y Quevedo una famosa rencilla entre esos dos grandes poetas porque Quevedo que era cristiano viejo acusaba a Góngora así es así es pero el personaje en sí no era ni ultra religioso ni ultra patriotero no y de hecho en varias partes de su obra él dice bueno pero no vamos a predicar algunos personajes esta obra no es para predicar entonces es como que el ideal para él es entretener pero no predicar no y lo religioso es predicar sí claro también fue esclavo Cervantes sí sí es verdad cuando después que él participa en la batalla de Lepanto y pelea también bajo las órdenes de Juan de Austria él él regresa a España o sea después de como estar cinco años fuera de España regresa de Nápoles a las costas de Cataluña y antes de llegar lo apresan unos corsarios que eso era acostumbré a la época secuestrar a la gente para pedir recompensa viejísimo la orden de los mercedarios surgió precisamente para gestionar esos rescates entonces él se lo lleva en Argel y él está preso allí por cinco años intenta escapar cuatro veces y le perdona la vida el rey que parece que lo admiraba y y luego él puede regresar nuestro amigo Steven Bermúdez continuamente él es de color de la piel de la oscura y continuamente nos reprocha a nosotros a mí cuando converso estas cosas con él de que mis ancestros esclavistas